No, nada que personas del sindicato, del interés, supuestamente, supuestamente querían invadir territorios que no les pertenecen, porque el sindicato es del puente para allá, esto pertenece a Moja, es lo que tenemos y tenemos hasta ahora, estamos esperando a ver, porque si nosotros, nosotros, la provincia es para allá, tenemos que darnos a respetar, y además, ellos no les pertenecen a este corredor, y ellos hay 166 motoconchos, los cuales están debidamente legalizados, y esa ruta ellos pagan su impuesto, tenemos al presidente que le puede abundar más. Mi nombre es José Chanel Vidal Morel, presidente de la Asociación de Motoconchistas de Canca de la Reina. Bueno, aquí está sucediendo un caso en el cual, tanto el síndico que le ha prestado, o se ha prestado, para dejarse manipular por un camión, dándole una autorización al sindicato de guagua de Licea de Medio, para que entre la guagua a la reina. Entonces, ¿de qué vamos a comer los motoconchos si hoy en día, por más de 36 años, le hemos brindado servicio a nuestra comunidad? Nosotros no lo vamos a permitir de ninguna manera, estamos bienmente preparados para cualquier cosa que pueda presentarse en las últimas horas. Esperábamos a que hoy iban a salir, como decían, nosotros estamos aquí, estamos esperándolos, sea hoy, sea mañana, o el día que salgan, nosotros entonces le vamos a dar de frente, de la manera que ellos quieran que le demos de frente. Hay gente, el sindicato de guagua de Licea, son los que quieren ocuparnos del espacio a nosotros, pero nosotros no lo vamos a permitir. Nosotros hoy, hoy, estamos solamente en vigilancia para ver qué se puede presentar. Si ellos llegan a entrar hoy, bueno, nosotros no responderíamos, quemaríamos una goma, y protegeríamos y exigiríamos nuestros derechos, como motoconchos también. Estamos bienmente legalizados y estamos pagando el impuesto al gobierno para nosotros poder operar de manera legal. Cada motoconcho tiene licencia, seguro y tiene su carnet. Ellos dicen que las guagolas van a entrar a cómodo lugar, pero, hagan lo que ellos hagan, nosotros estamos ahí, nos vamos a mantener de pie y firmes. A pesar de que quieran sobornar mucha gente, nosotros no cogemos soborno y le vamos a dar para adelante a esta lucha, sea hoy, sea mañana, nosotros vamos a seguir luchando y enfrentar a quienes tengamos que enfrentar.